Ni pienses que voy a pelear por él Ni sueñes que voy a luchar por él Yo te lo regalo, llévatelo lejos Él es mala suerte y yo no lo quiero Mi mayor venganza será Será que te quedes con él Mi mayor venganza será Será que al pasar de los años Tú descubras su engaño Y como un alma en pena Vivas al fin, moribunda de amor Mientras yo me frío Ni pienses que voy a pelear por él Ni sueñes que voy a llorar por él Yo te lo regalo, llévatelo lejos Él es mala suerte y yo no lo quiero Mi mayor venganza será Será que te quedes con él Mi mayor venganza será Será que al pasar de los años Tú descubras su engaño Y como un alma en pena Vivas al fin, moribunda de amor Moribunda de amor Mientras yo me frío Y ya no me quejo Y ya no me quejo Pues ahora soy libre Tú lo habías liberado De la falsedad De la falsedad Juega con el juego Ahora es todo tuyo Más nunca te olvides Que el que juega con fuego Se puede quemar Mi mayor venganza será Será que descubras su engaño Y te des cuenta Ya no te quiere, no quiere a nadie Mi mayor venganza será Será que te quedes con él Será mi mayor venganza Venganza Mi mayor venganza Será que te quedes con él Y sufres como sufrí yo Y sufres como sufrí yo Mientras yo me quejo Mientras yo me río Y pienses Y voy a pelear por él Y sueñes Y voy a luchar por él Yo te lo regalo Llévatelo lejos Él es mala sufrí yo Y yo no lo quiero Mi mayor venganza Mi mayor venganza Será Que te quedes con él ¿Qué estúpida te ves? Será ingenuidad Será ingenuidad Hay cosas en la vida Que no se pueden aceptar Que no se pueden aceptar Ya sabes que él te habla siempre Te jura y miente siempre Y te mentirá siempre Y te engañará siempre Porque lo ha hecho siempre Y será así por siempre Ha llegado el momento Que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas yo no siento amor Tu estúpida tú eres No quieres arriesgar Entre poesías soñando Y así no vas a despertar Su tiempo de ironía Tu perderías el vuelo Se atrase a volar muy alto Para tocar el cielo Y qué estúpida te ves Siempre con excusas Desde tu de frente al espejo Y no Con la persona justa Y por estúpida que eres Hasta tú misma te mientes Esa siente satisfecho Sabes que ha mentido y miente Te mentirás siempre Y te engañarás siempre Porque lo ha hecho siempre Y será así por siempre Ha llegado el momento Que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas no yo no soy Una estúpida 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 Líbrate para siempre Ha llegado el momento Que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas yo no soy mi amor Una estúpida Una estúpida No seas una estúpida No seas una estúpida Cambia hoy Cambia hoy para siempre Sabes que ha mentido y miente Y te mentirás siempre Y te engañarás siempre Porque lo ha hecho siempre Porque lo ha hecho siempre Y será así por siempre Ha llegado el momento Que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas yo no soy amor Una estúpida Una estúpida 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 Libre atrás para siempre Ha llegado el momento Que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas yo no soy amor Una estúpida Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan galante Tan atento y arrogante Lo conozco como a mí Ese hombre que tú ves ahí Que aparenta ser divino Tan amable y efusivo Solo sabe hacer sufrir Es un gran necio Un estúpido ingreído Egoísta y caprichoso Un payaso validoso Inconsciente y presumido Falso y malo Rencoroso que no tiene corazón Rencoroso que no tiene corazón Lleno de celos Sin relaciones y motivos Como el viento impetuoso Pocas veces cariñoso Inseguro de sí mismo Insoportable como amigo Insufrible como amor Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan amable Namigoso y agradable Lo conozco como a mí Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan seguro De pisar bien por el mundo Solo sabe hacer sufrir Es un gran necio Un estúpido ingreído Egoísta y caprichoso Un payaso vanidoso Inconsciente y presumido Falso y malo Rencoroso que no tiene corazón Lleno de celos Tú no tienes corazón Engañaste con traición Tú no tienes corazón Ese hombre que tú ves ahí Parece tan amable Pero no es agradable Engañaste con traición Tú no tienes corazón Nunca sabes cariñoso Es un payaso vanidoso Que me llena de dolor Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Tú me engañaste Y me traicionaste No te quiero ya Falso, malo, rencoroso Ya no te quiero más Tú me engañaste Tú me engañaste Y me traicionaste Y me traicionaste No te quiero ya No, 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 no No quiero verte más Oh, no Ya no, no Oh, no Tú me engañaste Tú me engañaste Y me traicionaste Y me traicionaste Y me traicionaste Ay, no te quiero ya Ya no voy a sufrir más Ese hombre ya se va Ya que no tienes la hombría De saludarme Yo tendré la cortesía De presentarme Es un gusto Yo soy una amiga Y ya veo que él No te ha hablado de mí Qué sorpresa inesperada El encontrarte Había pasado por alto El mencionarte Pues no te veía Desde hace algún tiempo Y por eso es que yo No le he hablado de ti Veo que tienes problemas De sinceridad Este no es el momento Tampoco el lugar Yo creo que ella merece Para qué decirle Saber la verdad Dile Dile quién soy yo Esto es un error Ábrate en valor Para qué Confiesa en ella Lo que me decías Cuando fue Anoche me acabas Haciendo el amor Anda, díselo ¿Cuál es tu intención? El juego acabó Que no es culpa de ella Ni mía Es tu doble vida Calla por favor Y somos víctimas Las dos Esto no es lo que tú piensas Déjame hablarte No quiero escuchar No llegues a conclusiones Quiero explicarte Explícale a ella Si quiere quedarse Después de enterarse Quién soy Para ti Dile Dile quién soy yo Esto es un error Ábrate en valor Para qué Confiesa en ella Lo que me decías Cuando fue Anoche me acabas Haciendo el amor Anda, díselo ¿Cuál es tu intención? El juego acabó Que no es culpa de ella Ni mía Que es tu doble vida Calla por favor Y somos víctimas Y somos víctimas Las dos Y somos víctimas Y somos víctimas Para que Para que Condé No den Esto no es lo que tú piensas, son tus celos que te enferman, creo que estás equivocada Conténtale a ella lo que me decías, anoche en la cama haciendo el amor Ese hombre que tú vas ahí, anoche conmigo durmió, se quedó Es el momento ni el lugar, bailando porque quieres hablar Evitemos una escena, no quiero tener problemas, eso que piensas no es cierto No es lo que tú piensas India, no es lo que tú piensas Ay Víctor por favor, no más Llega la hora de la verdad, no confundas lo que ves, es otra la realidad Hay que decir la verdad ahora, simplemente es un amigo y no quise dejarla sola Llega la hora de la verdad, eres un necio, un estúpido e ingreído Hay que decir la verdad ahora, recuerda que tú sentiras que no te salió conmigo Hay que decir la verdad ahora, si pudiera borrarlo, arreglarlo, inventarlo, volver atrás Hay que decir la verdad ahora, no domine mis pasiones, no me pude controlar Eres un payaso, mentiroso, juanidos y caprichoso Hay que decir la verdad ahora, luego la hora, luego la hora, luego la hora de la verdad Escúchame Tu vida es complecida Por favor Y somos víctimas las dos Perdóname Víctimas las dos No lo vuelvo a hacer ¿Qué piensas? Que voy a pelear por él Y sueñes Que voy a luchar por él Yo te lo regalo Llévatelo lejos Él es mala suerte Y yo no lo quiero Mi mayor venganza Será Será Que te quedes con él Mi mayor venganza Será Será Que al pasar de los años Tú descubras su engaño Y como un alma en pena Vivas al fin Moribunda de amor Moribunda de amor Mientras yo me frío Y pienses Que voy a sufrir por él Y sueñes Que voy a llorar por él Yo te lo regalo Y llévatelo lejos Él es mala suerte Y yo no lo quiero Mi mayor venganza Mi mayor venganza Será Será Que te quedes con él Mi mayor venganza Será 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 Que al pasar de los años Tú descubras su engaño Y como un alma en pena Vivas al fin Moribunda de amor Moribunda de amor Moribunda de amor Mientras yo me frío Y ya no me quejo Pues ahora soy libre Tú me has liberado De la falsedad Juego Fuego Ahora es todo tuyo Mas nunca te olvides Que el que juega con fuego Se puede quemar Mi mayor venganza será, será Que descubra su engaño y te des cuenta Que no te quiere, no quiere a nadie Mi mayor venganza será Será que te quedas con él Será mi mayor venganza Venganza, mi mayor venganza Será que te quedas con él Y sufras como sufrido Quédate con él Quédate con él Que se ofre suerte Llévatelo lejos Él es mala suerte Él es traicionero Y yo no lo quiero Quédate con él Quédate con él Quédate con él Que se ofre suerte Quédate con él 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 Hablándole al espejo Y no, a la persona justa Y más estúpida serás Si un día tu voto te ofrendes Ya sabes que él te habla siempre Te jura y miente siempre Y te mentirá siempre Y te engañará siempre Porque lo ha hecho siempre Y será así por siempre Ha llegado el momento Que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas yo no siento amor Tu estúpida tú eres No quieres arriesgar Entre poesías soñando Y así no vas a despertar Su tiempo de ironía No perderías el vuelo Te atrasé a volar muy alto Para tocar el cielo Y que estúpida te ves Siempre con escuelas De estuda frente al espejo y no Con la persona justa Y por estúpida te ves Hasta tú misma te mientes Ese siente satisfecho Sabes que ha mentido y miente Te mentirán siempre Y te engañarán siempre Porque lo ha hecho siempre Y será así por siempre Ha llegado el momento Ha llegado el momento Que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas yo no soy mi amor Una estúpida Una estúpida Que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas yo no soy amor Una estúpida Una estúpida 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 Libre adreno para siempre Para siempre Ha llegado el momento Que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas yo no soy amor Una estúpida Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan galante Tan atento y arrogante Lo conozco como a mí Ese hombre que tú ves ahí Que aparenta ser divino Tan amable y efusivo Solo sabe hacer sufrir Es un gran necio Un estúpido ingreído Egoísta y caprichoso Un payaso validoso Inconsciente y presumido Falso, malo, rencoroso Que no tiene corazón Lleno de celos Sin relaciones y motivos Como el viento impetuoso Pocas veces cariñoso Inseguro de sí mismo Insoportable como amigo Insufrible como amor Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan amable Namigoso y agradable Lo conozco como a mí Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan seguro De pisar bien por el mundo Solo sabe hacer sufrir Solo sabe hacer sufrir Es un gran necio Un estúpido ingreído Egoísta y caprichoso Un payaso vanidoso Inconsciente y presumido Falso, malo, rencoroso Falso, malo, rencoroso Que no tiene corazón Tú no tienes corazón Solo sabe hacer sufrir Tú no tienes corazón Te engañaste con traición Tú no tienes corazón Ese hombre que tú ves ahí Parece tan amable Pero no es tan agradable Te engañaste con traición Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Tú nunca estés cariñoso Es un payaso vanidoso Que me llena de dolor Oh, 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 oh Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Tú me engañaste y me traicionaste No te quiero ya Falso, malo, rencoroso Ya no te quiero más Tú me engañaste Tú me engañaste y me traicionaste Y me traicionaste No te quiero ya No, 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 no No quiero verte más Oh, no Yo no, no Yo no Tú me engañaste Tú me engañaste Y me traicionaste Y me traicionaste Ay, no te quiero ya Ya no voy a sufrir más Ese hombre ya se va Ya que no tienes la hombría de saludarme Yo tendré Yo tendré la cortesía De presentarme es un gusto Yo soy una amiga Y ya veo que él No te ha hablado de mí Qué sorpresa inesperada El encontrarte Había pasado por alto El mencionarte Pues no te veía Desde hace algún tiempo Y por eso es que yo No le he hablado de ti Veo que tienes problemas De sinceridad Este no es el momento Tampoco el lugar Yo creo que ella merece Para qué decirle Saber la verdad Dile Dile quién soy yo Esto es un error Ábrate en valor Para qué Confiésele a ella Lo que me decías Cuando fue Anoche me acabas Haciendo el amor Anda, díselo ¿Cuál es tu intención? El juego acabó Que no es culpa de ella ni mía Es tu doble vida Calla por favor Y somos víctimas Las dos Esto no es lo que tú piensas Déjame hablarte No quiero escuchar No llegues a conclusiones Quiero explicarte Explícale a ella Si quiere quedarse Después de enterarse Quién soy Para ti Dile Dile quién soy yo Esto es un error Ábrate en valor Para qué Confiésele a ella Lo que me decías Cuando fue Anoche me acabas Haciendo el amor Anda, díselo ¿Cuál es tu intención? El juego acabó Que no es culpa de ella ni mía Que es tu doble vida Calla por favor Y somos víctimas Las dos Las dos Confiésele a ella lo que me decías Anoche en la cama Haciendo el amor Confiésele a ella lo que me decías Ya díselo No mientas más, para que la negarlo todo No es el momento ni el lugar, bailando porque quiere estar atento Esto no es lo que tú piensas, son tus celos que te enferman Creo que estás equivocada No piensas a ella lo que me decías, anoche en la cama haciendo el amor Ese hombre que tú vas ahí, anoche conmigo durmió, se quedó No es el momento ni el lugar, bailando porque quiere estar atento No quiero tener problemas, eso que piensas no es cierto No es lo que tú piensas, India, no es lo que tú piensas Ay, Víctor, por favor, no más Llega la hora de la verdad No confundas lo que ves, es otra la realidad Hay que decir la verdad ahora Simplemente es un amigo y no quise dejarla sola Llega la hora de la verdad Eres un necio, un estúpido, increíble Te guardas de tus mentiras, que no te salió conmigo Si pudiera borrarlo, arreglarlo, inventarlo, volver atrás No domine mis pasiones, no me pude controlar Eres un payaso, mentiroso, conidos y caprichoso Y luego la hora, la hora, y luego la hora, la hora, y luego la hora de la verdad Escúchame Tu vida es complecida Por favor Y somos víctimas las dos Perdóname Víctimas las dos No lo vuelvo a hacer 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 No hay otra vez No lo vuelvo a matter No lo vuelvo a hacer No h Roy mammal No pancんな Si puedes Being Chocolate N lettuce No hay guerra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!